¡Hey! ¿Qué vale mi raza? Aquí anda su compa, el de la Tacomilla mi gente, acompañado del Solovino mi raza, es fin de semana, son las 7 de la mañana, vamos a ver cómo nos va este bonito día en las calles de San Diego, vamos a mirar qué podemos reconectar, qué podemos juntar de las calles, de lo que tiran los güeros, aquí venimos mi raza, ojalá y nos puedan acompañar en este video, muchas gracias por su apoyo mi gente, ¡vámonos! Ya llegamos mi gente, ya andamos aquí donde vamos a hacer la búsqueda, es el mismo lugar de siempre mi raza, miren, qué hubo, qué hubo le, vamos a ver qué podemos rescatar de aquí mi gente, está una sillita, está enterita, y está este botecito de la basura, miren, qué hubo le, y este está completito mi gente, completito, muy bien. Muy bien, este se va, y la silla, vamos a ver la silla, vamos a ver qué hay aquí, una pistolita, vengase, de una vez, también el bote lo vamos a subir de una vez mi gente, porque, miren, está completito y está limpiecito, miren raza, mirenlo por dentro, ok, vámonos mi niño, vámonos mi niño, ahí lo ponemos, vamos a ver qué más hay por aquí. Ok mi gente, pues lo único que salió de aquí fue este bote de la basura, que yo pienso que está al chingadaso mi gente, miren, qué hubo le, mi raza, vámonos, ahorita levanto un amarre y una pistolilla mi gente, con eso, vámonos. Ya empezamos mi solomino, ya empezamos mi niño, mi gente, ya salió lo primero, ese botecito de la basura, la verdad que está completo mi gente, se mira muy bien, así de que, ya salió lo primero raza, a seguirle dando. Ahí hay algo mi gente, ahí hay algo, vamos a ver qué hay. Vamos a ver de qué se trata. Tiene una bananilla, una bolsita, tiene todavía su etiqueta mi raza, vengase. Vengase, vámonos. Este, que hubo. Pues así nos lo vamos a llevar mi gente, todo se va. Aquí mero. Fuga raza. Miren mi gente, aquí fue donde me encontré las cajas de herramientas, ¿se acuerdan? Ahora sacaron este silloncito, pero, pues no va raza, se queda. A ver, a ver este mueblecito. Se mira bien, la neta gente, pero ya está un poco cateadón. Se queda. Vámonos. A ver mi gente, aquí hay algo, miren. ¿Qué hubo mi raza? ¡Ja, ja! Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué hubo raza? Un taladrón. Con todo su pila, quién sabe si sirvió o no, miren. Algo bien mi gente. Con otras pilas aquí. Pila y cargador. Y una lámpara. Muy bien. Y otro cargador, miren. Muy bien. Vámonos mi gente. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Cosas pequeñas, pero... Muy buenas mi gente. Vámonos, a lo que sigue. Un cuadrito. ¡Ja, ja! Véngase también, ¿por qué no? Es que no podemos desperdiciar nada mi gente. No podemos dejar ir nada, miren. Está enterito. Listo para ponerle lo que queramos aquí. Muy bien. Muy bien. ¡Ja, ja! Perfecto mi raza. Vámonos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué se trata esto? Miren este maquinón mi gente. ¿Para qué será... Esta maquina raza? Quién sabe, pero aquí la sacaron para el que se la quiera llevar. Déjenme bajarme para checarla bien. A ver, vamos a verla. No, pues quién sabe raza. Están unos guantes allá adentro. Es para que metan las manillas. Ahí está la maquinona mi gente. En realidad no sé ni para qué serán y no sé ni si llevármela o no. Por lo pronto... Se queda mi gente. ¡Vámonos! A ver, mi solo vino. A ver, mi niño. A ver qué hay aquí, mi gente. Una alberquilla. ¡Na, na, 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 na! ¡Ándele! ¡Gire nomás! A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Miren nomás el carcin, mi raza. La sillita para el niño, miren. ¿Qué hubo? Enterita. Se va. Pero, primero déjenme checar aquí. Mire como una cajita. Ya no tiene nada. Este se va, mi raza. ¿Cómo la ven? Ahí está, ¿no? Vámonos, mi niño. Aquí lo ponemos. Un sofá cama, raza. Nomás que lo desarmaron. Como que lo desarmaron para poderlo sacar. Pero, miren. Ahí están los colchones. Y ahí está todo el armazón. De lo que viene siendo el... Pues el silloncillo. Se miran bien. Se miran limpios. Se queda. Ahí la llevamos, ahí la llevamos, mi gente. Están saliendo cosas pequeñas. Pero muy buenas. Así que esto apenas va empezando. A ver cómo nos va, mi raza. A seguirle. Miren. Me acabo de meter esta calle. Y esta calle... Una estufa. Varias cosas que hay aquí. Miren, mi raza. Vamos a ver de todo lo que hay. A ver qué podemos rescatar. A ver qué nos puede servir. Miren. Aquí está este mueblecito. Ya de arriba ya está cateadón. Miren. Nel. Dos estufas. Un microondas. Se quedan. Aquí más adelante hay otras cosas. Hay un sillón. ¿Cómo la ven con esa salita? Es toda una sala, miren. Allá abajo del colchón está el otro sillón verde. Se me hace muy bien. Todavía aguanto una lavadita. También tenemos este de piel. Este está bien, eh. Cubole, mi raza. Se quedan. Ahí nomás. A ver, mi gente. También aquí está este. Vamos a ver qué se dice. Ese sí me interesó, mi gente. Vamos a ver qué es. ¿Qué será? ¿Qué será? Pues aquí tiene para pachurarle. Miren. Ande, cabrón. Déjenme checarlo bien. Espérenme un poquito. Ok, Rosa. Pues ya lo chequé. Miren. Aquí se le abre. Pum. Y se le van quitando las bolsitas. Para lo que sea. Pero está nuevecito. Y está muy bien, mi gente. Así de que se va. Vámonos. Vámonos, mi niño. Aquí lo vamos a poner junto con el que ya agarramos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y voy a amarrar este porque anda bailando, mi gente. Gracias a Dios. Ahí nos va. Más o meninos. ¿Para todos hay? Sí, sí, sí. Sí, sí. Para todos hay. ¿Y usted qué? ¿Puro botecito o qué? Puro botecito. Botella. Sí, está bien, hermano. Sí, pues hay que... Hay que buscarle. Claro. Tiene que salir una ferecita extra. Hay veces cuesta en la mañana porque dice uno... Ay, no. Pero ya cuando uno anda en el ambiente como que... Sí, ya. Ya caminando. No, hombre. Ándale. A mí me pasó el otro día. Una mañana temprano, no me acuerdo, como que amaneció chispeando, ¿no? Y dije... Ay, chingada. Y luego por aquí llueve más. Sí, aquí por la playa, pues. Sí, como está cerquita. Dije, no, no voy. Que voy, que prendo la tele. No, pues no había nada. Que jingada, chingada. Ajá. Me voy a dar una vuelta por ahí. Por Dios, lindo. Mira, me fui... Me vine como a las ocho. Me fui como a la una. Y me hice ochenta dólares. Hay una chulada, jefe. Uuuh. Si se hubiera quedado viendo la tele, no se los hubiera ganado. No, hombre. Pues qué chingada. No, a mí, gracias a Dios, también siempre cuando me levanto con ganas y me vengo, siempre me va bien, jefe. Sí. No sé por qué, pero aquí siempre la gente está sacando cosas. Siempre encuentro cosas buenas. He encontrado televisiones. Del diario, del diario. Del diario, ¿verdad? Ahí anda uno de una camioneta con unos triplais. Ey, también. Ahí anda y pues ahí va, ¿no? También va lleno. Hay que caminarle, pues. Bueno, para todos. Jefesazo, que tenga un excelente día. Que Dios te bendiga. Igualmente. Te nombro José. Jesús. Jesús. Mucho gusto. Ahí nos vemos, mi jefe. Que Dios te bendiga. Que le vaya bien. Buena suerte. Destino ingrato es tener un amor sin esperanza. Miren, mi gente. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿De qué se trata esto, mi niño? Dos tanquecitos. Ándele. Está uno más grande. ¿Se podrán llenar esos otra vez o qué, mi raza? Porque, miren. Vamos a ver. Nomás déjenme ponerme mi guantecito. Acá tenemos uno con todo y su caja. Y este es un poco más grande, miren. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Vámonos. Ay, todavía con... Globos. Miren. Aquí hubo le. Con sus globitos. Este se va. Les digo, no sé si se puedan volver a llenar. No sé si puedan volver a servir, pero... Se miran muy coquetones. Me voy a llevar los dos. Véngase. Véngase, mi niño. Ahí quedaron, mi raza. Vámonos. Ándele. Miren, nomás de letrero. Ay, ay, ay. Déjenme bajarme a ver si me lo llevo. Me gustan los letreros. A ver, mi gente. Vamos a ver qué anda con estos letrerones. A mí me gustan mucho este tipo de letreros, raza. No sé por qué. Me llaman mucho la atención. Este se me hace muy bonito, pero... Hay algo aquí. Miren, mi gente. Toda la estructura de la parte de atrás es de puro aluminio. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Miren, Nel. Se quedan. Vámonos. Miren, nomás la salota, raza. Completa está la sala. Dos sillones. Miren, nomás, mi gente. Qué bole. Completa la sala, gente. Vámonos. Una puertona, mi gente. Miren. Enterita. Se queda. Miren, mi gente. Esa ventanita me llama la atención porque si se dan cuenta como que tiene para la mascota, miren. Como para que entre y salga la mascotilla. Déjenme ver. Vamos a ver la ventanota, miren. Miren, como les digo, mi gente, está enterita. Está completa. Esta ventanita, lo que me llamó la atención en realidad, gente, es esto, miren. Y aquí está, miren. Es para que la mascota pueda entrar y salir por ahí. Por eso se me hizo interesante nada más. Así es que estoy pensando seriamente en qué se va, mi gente. Déjenme treparla. A ver. Se mira completita esa aspiradora. Vamos a ver. Vamos a ver la aspiradora, mi gente. Miren. Este es en lo que me fijo siempre de las aspiradoras, raza. Para empezar, que el rodillo esté limpio, que no tenga mucho. Y la otra que esté completita, miren. Como pueden ver, tiene todas sus partes. No está quebrada. Hay que darle una limpiada buena. Y lista para la venta. ¡Qué hubo le! Algo bien. Vámonos, mi niña. Vámonos, mi niña. Chicas. ¿Qué hubo le, mi gente? Un tapetón. Se mira que está clean el tapete. Se mira limpiecito, mi raza. Me voy a bajar. Vamos a extenderlo, raza. Al parecer aquí se mira limpiecito, miren. ¡Qué hubo le! Ahora falta extenderlo para mirar si en realidad está bien o no. No, cómo no, mi gente. ¡Qué hubo le! ¡Qué hubo le! Y se me hace que es de los dos lados. Si lo quieres de otro color. Ahí está, miren. Si lo quieres cafecito, mejor. ¿Cómo la ven, rosa? Vámonos. Se va. Si te preguntan por qué fue que regresé. La neta que está bien este tapetón, eh. Está muy bonito. Te vas, mi niño. Vámonos, mi niño. Llevamos cosas pequeñas, raza, pero muy buenas. ¡Fuga! ¿Qué hubo, mi gente? Una tablita para surfear. ¡Algo bien! ¡Se queda! ¡Vámonos, mi solo vino! ¡Vámonos! A ver, mi solo vino. A lo lejos miro algo, mi niño. ¡Ay! ¡Miren nomás, mi gente! ¡Qué hubo le! Déjenme agarrarlo. Miren nomás, mi raza. Qué bonita lámpara, mi gente. Miren. ¡Qué hubo! ¡Qué hubo le! Ahí está la tacomona. Se va, mi gente. ¿Saben qué? Le voy a tener que quitar este. Para que no se me vaya a hacer feo. O le vaya a pasar algo. Y quepa mejor la lamparita. Así que, vámonos. ¡Hugo! Algo bien. Algo bien. Aquí la amarramos. Aquí que se vaya. ¿Hay quedado, mi raza? ¡Juga! Miren, mi gente. Quiero que chequen algo. Quiero que chequen algo. Ahí hay un sillón, miren. ¿Ya miraron? Ahí tiene el letrerito. Vamos a ver qué dice. Y vamos a checar ese sillón. A ver cómo está, mi raza. Ok. Vamos a checar qué pasa con este sillón. Cuáles son sus condiciones. Si creen que nos lo podemos llevar o no. Miren nomás. Mi gente, pues el sillón se mira muy bonito, la verdad. Este sillón sí está limpiecito. Miren. No es por nada, raza, pero ni siquiera está pesado. Miren la parte de atrás. ¿Ya miraron? ¿Qué es lo que les digo, mi gente? ¿Qué es lo que les digo? Miren. Está limpiecito, miren. Me dan ganas de subirlo, mi gente. Bajo lo que traigo ahí, un poquito de lo que traigo. Y lo trepamos. ¿Lo subimos o no? Se va. Ya bajé todo lo que traigo, mi gente. ¿Qué hubo? Hasta parece que ya me puse a vender aquí en la calle. Ahora sí. Listo para subirlo. Y la verdad que está muy bonito este sillón. El problema va a ser cómo lo voy a subir yo solo, raza. Ojalá y pasara un gabachón para que me echara la mano. Ahorita lo subo. Ahorita lo subo. Oh, shit. Ok, mi raza. Ahí quedó, miren. Todo lo demás lo metí debajo del sillón. Abajo del sillón, como pueden ver, todavía como que hay un espacio. Porque el sillón lo dejé levantado. Eso, todo lo demás lo metí aquí abajo. Y lo que me ocupo, mi gente, pues aquí lo traigo, miren. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Vámonos, mi raza. Ya no me cabe nada más. Ahorita les enseño en la bodega. Todo con detalle, mi gente. Fuga. Eh, mi gente. Les quiero compartir algo nomás leve. Miren, ahorita que estaba subiendo el sillonzón. Nunca me di cuenta y en puro enfrente de mí había un árbol y ¡tas! Que le pegó un cabezazo al árbol, mi raza. Miren nomás. Un buen fregadazo que me pegué. Ni pedo, mi gente. De gajes del oficio. Fuga. Eh, mi raza. Ya decidí salirme de aquí del área donde estábamos buscando. Ya vamos para la bodega, mi gente. A bajar todo lo que agarramos el día de hoy. Ahorita que llegué ahí les enseño lo que salió, mi gente. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Ahora sí viene lo bueno. Es enseñarles un poquito más a detalle las cosas que salieron el día de hoy. Y pues como miraron, aquí está, mi gente. Salió el tanquecito este que es para inflar globos. Ahí todavía vienen unos globos adentro. Ahí está el tanquecito. Está esta sillita para el bebé, mi gente, que está en perfectas condiciones. Le falta una lavadita y ya quedó. Estos accesorios que salieron. Unos llaveritos. Unos vasos. Unas tacitas. Varias cosas. Esto. Esto fue algo de lo fuerte. Ese que agarré el día de hoy, mi gente. El taladro junto con la lámpara. Dos cargadores y dos baterías. Están completitos, mi gente. Y pues todo lo demás que ustedes miraron. La lamparita. Este que es para la basura. Basura normal. Basura de la casa. Y este que es para... Aquí lo echan. Y por abajo puedes sacarle... Lo abres por abajo y abajo puedes sacar la bolsita. La ventana que salió. Muy bonita ventana, mi gente. Esta ventana me llamó la atención por la puertita que tiene para la mascota. Es por eso que me la traje. Y pues lo fuerte de este video fue este sillón. Que como ustedes saben y si eres seguidor de mi canal, sabes que yo nunca había subido un sillón. La verdad es el primer sillón que me encuentro en perfectas condiciones. Por eso tomé la decisión de subirlo. No pude haberlo dejado. Es un muy buen sillón. Está limpiecito. Está muy, muy bien. Y ya le acople con el tapete. Miren mi raza. El tapetito que me encontré también. ¡Ay! Ahí nomás, mi gente. Otro limón para el caldo. Y pues llegando aquí a la bodega, mi gente. Me topé con unos suscriptores. Muy amables. Se bajaron. Me saludaron. El señor Armando me ayudó a bajar el sillón. Me ayudó a bajarlo hasta aquí. Le quiero mandar un saludo al señor Armando y a la señora Ruth. Que también me acompletaron el viaje. Y ya estando aquí, me regalaron esta silla de madera. Miren, raza. Pura maderita. Una chulada de silla, mi gente. Muchas gracias al señor Armando. Aquí andamos, mi gente. Muchas, muchas gracias por haber mirado el video. Esto fue todo lo que salió el día de hoy. Como siempre se los digo en mis videos. Muchas gracias por el apoyo, mi raza. Mil, mil gracias por el apoyo que le dan a mis videos. Por el apoyo que le dan a mi canal. Por el apoyo que le dan al Solovino. Ahí nos vemos para el otro, mi gente. Pónganse trucha. Échenle ganas. Y vámonos. Ahí nos vemos.